Voy a cantar un corrido De dos plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas Por toditos los ejidos Tomando coña del bueno Y sus dos amigos Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era al aire libre A petición de la novia Quería que el viento llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del recodo También música norteña Juanito el de los cachorros Llegaron los invitados A sentarse en una mesa El mesero les decía ¿Quiere vino o cerveza? Uno de ellos les contesta A mi traime esa princesa Su compañero le dijo Eso no te lo permito Yo sé lo que estás pensando Pero es bastante delito No ni Dios lo perdona El matrimonio es bendito Ya después de medianoche Cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia del brazo Y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el interés La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante Se estrellaron en un puente Se acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Ya con esta ahí me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tenía los cachorros Lleva dos días con tres noches Con la banda del record ¡Ai, cabrón!